Nuestro grupo está integrado por varias personas, entre las cuales se destacan Rubén Arias Flores, María Andereza, Carlos Nehemía, Arantíl Lecordo, Arantíl De Castro y quienes hablan. En primer lugar, nuestro proyecto está identificado como Complejo Cultural y Jurídico de Quito. ¿Por qué en primera instancia? Porque son las dos grandes columnas vertebrales que tenemos. O sea, ahí está la estructura y la superestructura de un desarrollo social. Entonces, nuestro objetivo primordial es la articulación de actores y operadores del arte, la cultura, el patrimonio y el turismo como estrategia para la construcción de escenarios que se dinamicen y crecen con fines de autosostenibilidad. De acuerdo a todas las herramientas que hemos obtenido hasta hoy, pudimos completar eso. Hicimos, aplicamos esta tecnología social del círculo para involucrar que todo tiene una fase y un proceso. Que este proceso como tal tiene unos procedimientos y tiene que irse dando paso a paso. No nace de la noche a la mañana y que va por etapas. En primer lugar, de acuerdo a la correlatividad y a la pertinencia de lo que han ido exponiendo, entendemos que tenemos que arrancar por identificarnos. Entonces, abrimos aquí, cuidado con una de las buenas bases de datos. La base de datos es el resultado de una convocatoria de los actores y operadores. Es un resultado. Si nosotros, frente a las tecnologías que hemos apropiado, ya nos tenemos identificados quienes están en artes visuales, quienes están en artes escénicas, quienes están en cinematografía, quienes están en teatro, quienes estamos en música, quienes estamos en el empoderamiento de crear empresas como tal, en políticas culturales, ya tenemos una base de ruta. Entonces, nos reunimos y arrojamos que, un primer paso que es identificación de esos actores. Eso nos arroja una base de datos. Es un activo social, es un activo comercial y también es un activo económico, porque nosotros podemos vender bases de datos a través de este complejo. Podemos vender artistas. Otro aspecto, ya de acuerdo a la metodología propuesta aquí en el taller, después de que ya tenemos esa consolidación, lo primero que tenemos que sentarnos es a planear. Ningún proceso cultural que no se planea va a tener éxito. Entonces, teniendo en cuenta de la tecnología social, la planeación juega un papel importante. Entonces, la planeación nos arroja, nos arroja explicar claramente la metodología acción-participación. ¿Por qué? No puede sentarse dos personas de acuerdo a los estados de confianza, a decir lo que ellos les haga, sino que todos los resultados de estos procesos tienen que ser consensuados, consensuados, concertados, para que no impere una postura personal frente a la grupal? Bueno, básicamente, pues así por explicarlo, en el grupo la compañera Gantete insistió en que no podemos, que la base de datos tenía que ser algo tácito y también hacerle más relevancia a la estrategia de cómo vamos a llegar a conseguirla. Entonces, me pareció muy interesante abrirle un círculo aquí y resaltar su propuesta de que tenemos que acudir a boca a boca, que tenemos que hacer eso así porque en la circulación de todos los participantes lo que se arrojaba era la asociatividad y la integración. Bueno, viene otro espacio de concertación de política, o sea, ninguna red que no cree política clara va a tener éxito, entonces tenemos que crear una política, y que es una política de alineamiento que nos determina a nosotros la articulación de cómo desarrollar nuestra actividad. Eso tiene que ser visibilizado por los medios de comunicación para que nos conozcan, nos respeten y así mismo conozcan a la vida. Bueno, encontramos otros círculos que en el medio del desorden, porque justamente hay que... Concreto. Gracias. Aquí formación, formación, difusión, promoción, identidad, y otras que nos faltaban entonces. Ahí hablamos claramente que la formación es promover todo esto, talleres, cursos de tomado. Y finalmente esa es la construcción del escenario. Hay un tema que es fundamental para que todo funcione, el tema económico. Si nosotros no identificamos cómo se va a sostener una red, estamos en cero. Entonces, ese complejo también tiene que estar articulado dentro de la interpretación real de las acciones de un gobierno local. Entonces, ahí encontramos un queda de financiación. Identificamos nacional e internacionalmente la siguiente. Estampilla por Cultura, Ley 666, que habla de esos recursos. Los recursos IVA, Ley 4934, que habla de esos recursos. Sistema general de participación del 715 del 2001. Las regalías, que son las muy sonadas que hoy en el Chocó son 170 mil millones para el patrero. Entonces, tenemos que apuntarle a eso. Unas convocatorias que se abren por organizaciones de cooperación internacional. Y sobre todo, este tema, el apoyo a la sociedad civil. Nosotros, la ONG, la Cámara de Comercio. Bueno, y después tenemos que analizar el tema de los diseños de acuerdo a nuestras... ¿Qué vas a hacer concreto? ¿En concreto, qué vas a hacer mañana? En concreto tenemos, que nos vamos a hacer aquí en este paso, una jornada de planeación del 3 al 8, una socialización de esos resultados del 9 al 15, y ahí tenemos el primer cuadrante de trabajo. Muchas gracias. ¡Adiós!